Saludos aquí Fico Canjiano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Lionsgate Miller's Girl. Esto es una película que es de drama, de suspenso, un thriller psicológico y sexy también que tiene una duración de 93 minutos. Está dirigida y escrita por la cineasta Jade Haley Barlett y está protagonizada por Martin Freeman que lo conocemos de las películas de The Hobbit y Jenna Ortega que lo conocemos, la conocemos de las películas de Scream y la serie de Wednesday. En cuestión de la historia, la película se enfoca en este estudiante y profesor que entablan una relación complicada luego de que el profesor dé una tarea de escritura creativa. Muy rápido el grano, ¿qué tal está Miller's Girl? Esta película entretiene en su setup, o sea cuando está presentándote los muñequitos y la situación en sí, pues está ok, uno está a bordo, o sea yo estaba a bordo, pero es otra película en donde cuando ya entonces llega donde la situación explota, el resto pues es cocota, cuando me llevas por fin, digamos me llevas al río y me voy a meter al río, el río está bien frío y no me quiero meterlo, o sea que es así, es como que me tienes interesado, me estás presentando el setup, ok, cool, llegamos, llegamos, llegamos a cuando por fin entonces llega la, llegamos a esa situación que explota, el resto, la suma del resto de las partes no, no, no es nada memorable, no es nada refrescante, no es nada nuevo, o sea, se escocota para mí, así que lamentablemente creo que es una película que es este tipo de, uno tiene una idea ya, pero es una película que es como que este tipo de relación que se va complicando psicológicamente, sexualmente, sexy, que no se supone que esté sucediendo, prohibida, bien rara, creo que lo hubiese ido mejor si estrenaba en streaming, para uno ver desde la casa, pero como una película en el cine, no creo que fue muy efectiva. Bueno, entre las cosas positivas hay que definitivamente funcionaron para mí de Miller's Girl, tengo que decir que todo el setup, como te va llevando al principio, el primer acto a presentarte el maestro, presentarte el estudiante, la situación de cada uno, la situación del colegio, la clase que están dando, todo eso, las motivaciones de cada uno, y la relación que van entablando, pues eso pues está chévere, el primer acto pues te agarra, se deja ver, tú no tienes una idea en lo que te va llevando de la mano hasta que se complique la situación, pues todo eso está chévere, eso se la tengo que dar, en ningún momento me aburrí en ese primer acto, en lo que conocía la situación y a los personajes. Lo otro que tengo que decir es que todo el aspecto de la clase de literatura, de inglés, de literatura, me gustó mucho todo el lenguaje de los autores, los escritores y los estilos de cómo escriben, todo eso, y sus trabajos o no, incluyendo el del escritor y también el del personaje de Gena Ortega, pues todo eso me gustó mucho, en cuestión de que me fascinó todo el aspecto del mundo de la literatura, la clase que estaban dando, de los temas, de las asignaciones que él daba, lo que ella leía, lo que él escribía, lo que él también leía y le sugería a ella, todo eso, todo lo del mundo de literatura, me gustó mucho, inclusive la asignación que el profesor le da y el estilo y cómo va a ser lo que ella decide, también todo eso está bien chévere y creo que eso es uno de los aspectos que sobresalió de Miller's Girl. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí, lamentablemente, tengo que decir que cuando por fin llegas a ese momento de esa encrucijada, el resto, como dije, no es memorable, no es nada nuevo, se queda en la orilla, o sea, resulta en un thriller psicológico, semisexual, sensual, superficial, o sea, sin dientes, cuando hablas de mordida, no va más allá, se queda ahí, y pues para mí eso pues lo hace de que pues quizás no valga la pena el viaje, el journey, porque al final pues se queda unos osos, y es como que eso fue todo, en verdad, y entonces también le añade el final por la que deciden la directora y el equipo, que es como que eso fue todo, en serio, that's it. Así que, para mí resultó como, podía haber sido un buen B-movie, como thriller sexual prohibido erótico, entre comillas, porque tampoco es la gran cosa en cuestión de ese aspecto, he visto películas más que sí se tiran de pecho en ese tipo de subgénero, pues termina siendo una película C-movie, para nada es memorable, que ni Martin Freeman ni Jen Ortega pueden salvar de ninguna manera, porque también, para colmo, ellos hacen un buen trabajo con sus personajes respectivos separados, pero la química que existe, que se supone que se va creando, prohibido entre este maestro y este estudiante, realmente es inexistente, para mí fue inexistente, y eso es una buena cosa, I mean, dentro de todo, de manera real, pero en cuestión de la historia ficción de la película, y del arco de ellos, pues era necesario, y para mí no la hay, no la hubo, así que también eso fue un fallo. En fin, yo le doy 2 estrellas de 5 estrellas a Miller's Girl, que está disponible en cines en Estados Unidos, si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no, escríbeme en los comentarios, como de costumbre, y hasta la próxima, nos vemos en el cine.